bueno gente que tal como están espero que se encuentren bastante bien el día de hoy estamos en otro tutorial así es al fin regresaron estos tutoriales y si van a estar viéndonos con frecuencia alguno que otro por ahí quizás este me demore en sacarlo pero yo prometo darles tutorial definitivo de cada uno de estos triggers si ya sé que hay vídeos de gente que lo ha hecho pero yo yo soy yo pues yo puedo mostrarles a mi manera bueno pues el día de hoy vamos a explicar cuando voy a explicarles para qué sirve el trigger donde está este trigger el time warp trigger bien vamos a empezar con el time warp trigger bien primero que nada el time warp trigger de por sí tiene una interfaz bastante sencilla bastante simple la cual es que en este caso si yo le muevo a esta palanquita y lo que va a hacer es que el juego va a ir mucho más rápido o mucho más lento dependiendo de la velocidad en la que yo vamos le ponga por ejemplo si se dan cuenta acá estamos viendo una velocidad bastante exactamente lenta por lo que digamos prácticamente acá tienes tiempo de reacción no sé para estos pinchos si quieres colocarle aquí cuatro pinchos y mostrar a la gente de que tú tú si eres capaz utilizarlo esto para vídeos short lo que tú quieras si quieres estar este farmear visitas lo que sea listo ahí tienes tutorial resuelto bien ahora qué pasaría si yo le colocó digamos una velocidad mucho pero que mucho más esté rápida pues prácticamente imperceptible o sea imperceptible ya me imagino es que los challenge o los niveles complicados teniendo un salto final a esta velocidad sí horrible bueno a ver y yo no quiero más que nada dejar este tutorial haciendo más tarde como está porque este time warp aunque no lo crean ustedes lo pueden modificar o lo pueden digamos pueden aprovecharlo pueden aprovechar el time warp para ciertos momentos como que va a empezar un drop y en vez de utilizar una velocidad lenta o si quieren mezclar ambas velocidades o sea tanto la velocidad como el time warp juntas dan este pero que una tan pero que de por sí una muy buena impresión y muy buena impresión se dan cuenta de lo lento que va esto ahora qué pasaría si lo colocó a la velocidad lenta pero con una velocidad un tanto rápida se dan cuenta de que también sirve para ciertas cosas ustedes pueden mezclar todo lo que sería las velocidades con el time warp porque el time warp de por sí está hecho para que ustedes puedan mezclarlo con otros tipos de gameplay a ver todavía no hemos visto el gravity pero en este caso este gravity trigger el gravity trigger como su propio nombre lo dice el grande el trigger de gravedad bueno vamos a mezclarlo un poquito ya yo voy a hacer un corte porque yo no quiero que vean la interfaz del gravity trigger yo creo que ustedes mismos cuando haga el vídeo del gravity trigger puedan ver la funcionalidad que tiene así que aquí se viene pequeño corte muy bien he colocado a la mitad de cada uno de los valores y creo que quiero que se den cuenta de lo que pueden hacer con ciertas cosas del gravity trigger y el time warp ojo ojo se dan cuenta de esa caída se dan cuenta de esa caída yo creo que ya todos se han dado cuenta de la estructura de lo que pueda hacer esto mezclar esto mezclar el time warp con el time warp con el gravity trigger pues yo creo que va a dar este mucho para gameplays ajá 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 ok se dan cuenta de lo que se puede hacer mezclando triggers mezclando estructuras y qué pasaría si yo le colocara digamos una velocidad lenta concuerdan conmigo de que mezclar elementos del editor dan digamos mejores resultados a los que ya uno ya conoce y es que sí como se dan cuenta el time warp trigger sirve para eso para acelerar como para digamos este desacelerar un digamos cualquier juego y se dan cuenta de lo lento que va y ahora van a dar cuenta de lo rápido que va alucinante y bueno no quiero dejar este esto así nomás así que más o menos vamos a colocar lo siguiente vamos a hacer un pequeño experimento más de nada algo que digamos a alguien le gustaría ver y es este colocar estos pinchos de acá sí y verificar un nivel verificar un nivel de manera fácil y sencilla se dan cuenta de lo que se puede hacer o no 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 esperen qué pasaría si yo le pusiera algo mucho mejor si se dan cuenta y bueno no creo que haya más este cosas por explicar acá en el en el time warp trigger porque prácticamente les he explicado todo el funcionamiento de cada cómo sería mejor porque mejor está como la gente nos vemos en el próximo video espero que se me cuide Bye bye Adiós Si dices que ha sido un tutorial bastante corto Pero no No hay nada para hacer relleno Así que no se que más decir Esperen pronto Que ya se viene este video Así que estén tranquilos Que yo les voy a cumplir Chao Chau